¡Hola amigos! ¿Cómo están? Saludos, bendiciones, venganse a comer, vean, ya vamos a preparar unas ricas chuletas, chuletas de chile verde, pero primero las vamos a medio dorar, a medio dorar pues para que fuente más el sabor, para que estén bien buenas y no nos queden muy aguadas y vamos ya a comer con unas tortillas bien calientitas hechas en ese comal que están viendo así, así bien calientitas, aguas no vayan a quemar con el comal porque así está caliente y pues vamos a comer, vamos a comer bien rico, unas chuletas de chile verde, para empezar déjenos su comentario de dónde nos ven, de dónde nos siguen, de dónde están viendo, porque nosotros nos encontramos aquí en el estado de Guerrero por la región Tierra Caliente, sí señor, la región Tierra Caliente que pertenece a este bonito estado de Guerrero, saludos a todos los paisanos que nos ven a través de esta página, allá en la Unión Americana y toda la gente bonita de los alrededores de Tuporapá, del estado de Guerrero, Michoacán y el estado de México, Morelos y todos los estados de la República Mexicana, vamos a comer pues, vean, 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 ya terminamos de dorar las chuletas, vean, 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 mi sartencito, de muy buena calidad, es un sarten que dura, dura, se los recomiendo este sartén está más viejo que yo de verdad estamos mordiendo el ajo con la pimienta ajo con pimienta me puse dos dientes de ajo y unas cuatro bolitas de pimienta y clavito ahí está ya la cazuela ya calentándose con la cebolla para guisar el chile no es que no les quiera invitar pues pero no nos van a alcanzar a chile y vean las medio doradas un cartel, un último modelo esos carteles que ya ni hay que solamente son especiales y aquí está mi cazuela la cazuela de barro que también son especiales vamos a echar las chile ahí están ya que suélteme aquí el saborcito y ya mi mamita salí cuando moliendo el chile y el jitomate que pusimos a cocer y ya lo leo vamos a estar el chile con chile que molimos que sabroso pero no creen que va a quedar así no, no, pues le falta pues le falta lo que le va a dar sabor que es la pimienta y el ajo ahí está no, no, pero espérense espérense falta, falta que le pongamos la salita pues porque sin la sal pues no va a estar tan bueno porque pues hay que cuidarnos no comer mucha sal pero pues tampoco hay que comer simple ahí va la sal y ahora sí pues ya va a que dejar que hierva para ver qué tal suelta de saborcito y pues ya ahorita vamos a mostrarles cómo nos queda y pues ya nos quedó nuestro rico guiso acá de chuleta de puerco y jitomate y chile serrano vean así nos quedó esta rica comida así que si gustan un platito con tortillas calientitas pues vénganse a comer con nosotros ¡ah! ¡ah! ¡ah!